En los 60 años mi abuelo y mi abuela empezaron todo esto, y si es una herencia que ha venido desde mi abuelo, mis papás, mis tíos, yo ahorita y mis sobrinos. Empezó como un hobby para mí, y después ya nació lo que es la figura de Hotkey Chanel. Yo tengo más de 6 años, desde antes que se fundara Chedragui como tal, mi abuelo había venido Hotkeys. Yo de un tiempo para acá me aburrí porque mis familias siempre se acababan normales. Soy dibujante, hago maquetas, hago planos y todo. Así que dije a mi abuelo, voy a inventar un nuevo Hotkeys. Me aburre lo normal, vamos a hacerlo diferente. Mi primer dibujo fue un perrito. De ahí nació, me lo llevo a México, y ahí fue donde se creó todo ese desastre del dibujo de Hotkey. Sí, fue difícil al principio, aunque soy dibujante desde muy chico, aprender a moldear cuesta. O sea, sí me costó un poco, pero con la práctica pude mejorar poco a poco. O sea, al principio eran dibujos medio extraños. No te puedo decir que la primera vez saqué un dibujo, pero sí me llevó un proceso para sacarlo rápido y aprender a controlar el fuego. Mira, aquí tenemos desde Dragon Ball, ahora están muy pocas rotas las imágenes. Tengo Dragon Ball, tengo lo que es la de Elsa, tengo Losito Panda, tengo de Jiren. Tengo románticos, tengo escritos que me pidan a pedir a veces señores o personas que llegan con su pareja y me dicen, oye, escríbeme el nombre de mi esposa o de mí mío y mi aniversario. O sea, entonces podemos ponerle lo que ellos quieran y aparece todo eso en ese dibujo. Como te digo, desde hace 60 años mi abuelo y mi abuela empezaron todo esto. Y sí, es una herencia que ha venido desde mi abuelo, mis papás, mis tíos, yo ahorita y mis sobrinos. Y ahora también los más chiquitos, que también vienen produciendo y van a sacar esto. Ahorita nada más estoy aquí en lo que es, bueno, porque no me dieron permiso más en el Centro Fuego de Di, pues me dijeron que no. Pero ahorita estoy aquí en lo que es la escuela de la Carolina Anaya o la Gregorio Toros Gintero. Y en la secundaria igual. Aquí estoy y todas las noches me pongo aquí desde las 7 hasta las 10 de la noche o 10 y media, dependiendo de cómo me vayan a pedir.